No te has sido, por la mañana se cree No pones la barra, se te smegas Hoy le cumple, no voy a pañar Dime, ¿sí? Dime, ¿sí? Pero no te lo ves No te lo ves No te lo ves Y sabes, sí Para mi amor, porque Conmigo, mi vida Queda mi vida, mi vida Y no te he hizo quedar de mi gele ¡Viva, divina! ¡Quiero vivir la vida y no me enteras de vida! ¡Quiero vivir la vida! ¡Woo! ¡Siempre que te venís a la pie sincera! ¡Siempre que te venís a la pie sincera! ¡Siempre que me fecha! ¡Siempre que te venís a la pie! ¡Se hará mi vida y no me enteras de vida! ¡Quiero vivir la vida y no me enteras de vida! ¡Siempre que te venís a la pie sincera! Conmigo, mi vida, quiero vivirlo, mi vida, y lo que me queda de vida, quiero vivirlo, mi suerte. Pero no me lo ve, pero no me lo veis, sabes que estoy en tus pies. Pero no me lo ve, pero no me lo ve, y lo que me queda de vida, y lo que me queda de vida, quiero vivirlo, mi suerte. Pero no me lo ve, pero no me lo ve, pero no me lo ve, y lo que me queda de vida, quiero vivirlo, mi suerte. Conmigo, mi vida, quiero vivirlo, mi vida, y lo que me queda de vida, quiero vivirlo, mi suerte. Y lo ve, pero no me lo ve, pero no me lo ve, y lo que me queda de vida, quiero vivirlo, mi suerte. ¡Gracias!